saludos a todos los que nos están viendo ahorita estamos haciendo una toma aérea con el dron dji mavic air 2 ahorita les vamos a dar unos consejos para poder pilotear el dron entre las partes más importantes hay que saber que uno siempre tiene que volar en viento en contra porque porque cuando ya lo regresemos vendremos con viento a favor si estás volando en la playa no puedes acercarte al mar porque el sol hace que en el agua provoca algo de reflejo de luz entonces el sol emite sus rayos y llegan al agua y el agua los transmite hasta el dron y eso hace que sus sensores se vuelvan un poquito inestables y el drone pueda descender entonces uno tiene que volar siempre en el lago unos 30 metros sobre el nivel del mar otra cosa que también tienen que saber es que tienen que darse cuenta de las aves que estén en su alrededor porque porque las aves son algunos tipos son territoriales entonces van a atacar al dron ahora estamos en ecuador en estado de sección en toque de queda de lunes comienzan los los viernes y terminan los lunes viernes de 8 de la noche hasta el lunes 5 de la mañana eso quiere decir que nadie tiene que estar en las playas ecuatorianas no pueden salir de sus casas pero como vemos en el vídeo vemos personas que están en la playa infringiendo el toque de queda pero bueno ese es materia de análisis de las autoridades si ven el reflejo de del sol el agua el agua es un conductor de luz entonces siempre va a rebotar y eso hay que tener cuidado cuando manejamos nuestro dron otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el electromagnetismo que es el electromagnetismo todos los artefactos y elementos que tengan electricidad o magnetos eso también puede perjudicar al vuelo de la señal y que el dron tenga inestabilidad y pueda también caerse también hay que darnos cuenta del geomagnetismo es un magnetismo es provocado por el sol hay aplicaciones para ver condiciones de viento el geomagnetismo electromagnetismo algunas de esas aplicaciones se las vamos a poner en la descripción del vídeo ahorita están viendo lo que está viendo mi pantalla que es el monitor que estoy usando para poder volar estamos aquí en el sector de punta blanca ahora estamos a dos mil metros de distancia haciendo a más de 190 metros de altura vamos a ver y siempre quedarnos cuenta en el rc que es la señal del que emite el control hasta la aeronave que mínimo tengamos dos rayas para poder volar adecuadamente aquí existió una interferencia por lo que perdimos señal si se dieron cuenta eso hizo que se apague la señal está demasiado débil eso quiere decir que tenemos que regresar vamos a ver si ganamos un poco de altura y con eso que la señal fluya vamos a ganar altura aquí nos estamos dando cuenta de que el dron puede avanzar más pero la señal no nos permite avanzar y estamos ganando rayas de señal elevándolo eso también tienen que tener un consejo que ya deberían regresar cuando tenga un mínimo 40 por ciento de batería pero puede ser que a lo que ustedes regresen el dron no llegue a donde lo despegaron y tengan que hacer un aterrizaje esforzoso porque el dron cuando ya les queda 10 por ciento de batería el dron se va automáticamente a descender maximum flight altitude reach y estamos lo máximo altura que nos deja la aplicación estamos a 2700 metros de distancia este es el sector de la comuna de san pablo si ustedes también ganando altura ganamos señal ya tres mil kilómetros pero tres mil metros llegamos ahí vamos a retroceder un poco ahora me dice de retroceder un poco por batería este dron tiene una opción de cuando ya ve su sistema que les va a quedar poca batería para regresar automáticamente regresa aquí estamos perdiendo perdimos perdimos el mando pero esto tiene igualmente regreso a casa que el dron si perdemos señal va a regresar automáticamente estamos regresando esperemos regresar en las mejores circunstancias posibles como aquí grabando cortábamos voy a voy a terminar de grabar la pantalla y voy a iniciar voy a tomar una fotografía paramos cambiamos fotografía voy a tomar ahora voy a hacer una panorámica que lindo se ve ahora voy a comenzar nuevamente a grabar cámara voy a cambiar la opción voy a comenzar a grabar qué bonito que se ve desde el aire ahora voy a comenzar a descender para ayudar a la batería ahora está el regreso a casa que es el rpo que automáticamente se activa la alerta y el dron automáticamente va a regresar de dónde salió otro dato que tienen que saber que el dron se estabilice en el aire por medio de satélites y también regresa por medio de satélites la ubicación exacta donde lo sacamos y que quiere que quiero con esto arriba en la pantalla al lado derecho si ven que tiene 19 satélites cuando uno vaya a despegar su dron tiene que partir con mínimo 12 satélites que se lo recomienda para que porque si la si el dron pierde señal en algún momento va a regresar automáticamente si uno sale con menos de 12 satélites 11 el dron puede ser que no llegue a su casa y aterriza en otra parte perdiéndolo las pérdidas de señal de los drones son demasiado frecuentes por eso las personas los andan perdiendo si quieren saber algo más de drones o unas indicaciones escríbanos en los comentarios y nosotros ahí vemos para hacer tutoriales vamos bien con 42 por ciento de batería vamos a terminar de grabar y vamos a tomar una fuera una fotografía se ve increíble ahorita estamos regresando con el rpo es el regreso de a casa eso se lo usa cuando ya le queda poca batería al dron cuando perdiste señal estos drones vienen con eso con esa tecnología por eso son uno de los más uno de los más seguros del mercado estamos regresando a nuestro origen sin problema gracias por las personas que nos están viendo con esto cerramos el video para no hacerlo tan largo bueno y si vamos a llegar a donde donde los despegamos tenemos 38 por ciento de batería y sólo nos faltan menos de 500 metros gracias 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 th ¡Gracias!